Yo voy a ir para allá a Omar. Papá. Papá. Yo voy a ir para allá a Omar. A él de Omar con la pata de hija. Ya. Con la pata de hija. Es. Ya. Tema. Tema. Pema. Tema. Ya. Ahem. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde tiró el drone? Por aquí lo tiró? ¡Está cagándolo! ¿Lo has visto? ¿Lo marqué? ¿Tú dónde está? No, no, no ha cagado nada. Allá, 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 allá. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 No, no, ha matado ni un hueón. ¿Qué? 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 ¡Ven la maldita, ven la maldita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se perra! ¡No! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No! 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 ¡Vuelve a la parte para el informe! ¡No lo he matado! ¡Te puse a recargar la mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Ay no voy a seguir con ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!